Que lindo eres tu, eres mi bebe, mi bebito fiu fiu Que guapo eres tu, eres mi bebe, mi bebito fiu fiu Que lindo eres tu, eres mi bebe, mi bebito fiu fiu Que guapo eres tu, eres mi bebe, mi bebito fiu fiu Tropicana FM 94.7 La radio que alegra tu día Para que te la pases mejor